Nos preparamos todos los días para cuidar y proteger lo que más queremos, cuidando cada detalle de nuestro trabajo, porque nuestro compromiso es con todos sucumbíos. Apoyamos el desarrollo agropecuario provincial con la puesta en marcha de la más moderna planta de balanceado. Este año beneficiamos a 14.500 agricultores en las áreas agrícola, piscícola, pecuaria y pymes, porque todos somos Corpos Sucumbíos, creando desarrollo provincial. Guido Vargas Ocaña, prefecto. María Jaramillo, viceprefecta. Administración 2014-2019. Por nuestro gran sucumbíos.